Así se baila, que rico ya sabes, así se goza, se baila así Moviendo bien los hombros, moviendo bien los pies, tírate un paso y al otra vez Moviendo bien los tombos, moviendo bien los pies, tírate un paso y al otra vez Ahora viene el combo, dejando el estrés, tírate un paso y al otra vez Ahora viene el combo, dejando el estrés